En un trabajo de dos años, los propietarios de la finca Colinas del Norte en San Rafael Norte, en Pérez Celedón, se dieron cuenta que el uso de jugo de caña y azúcar en la alimentación de los cerdos reduce los costos. Esteban Fallas, productor, dio a conocer esta experiencia durante una tarde porcina organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos en Pérez Celedón. Precisamente, su finca logró el año pasado elisa la bandera azul ecológica con una estrella en adaptación del cambio climático. Dicho galardón se da por primera vez en la cuenca del río Terrabá a una porqueriza. Teniendo muy buenos resultados, tenemos como dos años de estarlo trabajando y hemos visto que nos hemos estado ahorrando en lotes que manejamos nosotros, que van de desarrollo y engorde de cerdos, que manejamos un volumen de 500 cerdos, una reducción en el consumo de concentrado de ocho sacos diarios, que eso al final de cuentas, al ir a pagar la factura semanal de concentrado se siente la diferencia y sacando cerdos de muy buena calidad al mercado, digamos, que el nivel de magredad de los cerdos anda para arriba del 56%, que es bueno, digamos, lo normal entre los cerdos, cuidados a pur concentrado. Fallas explicó que en lotes de 500 cerdos logran una reducción de ocho sacos de concentrado por día, tras el uso del jugo. Hemos visto que manejando buena genética y alimentos alternativos, que uno los produce en la misma finca, obtenemos muy buenos resultados en lo que es el consumo final, digamos, que es lo que nos interesa, producir carne de cerdo. Esta reducción económicamente significa unos 500 mil colones al mes. Se reduce el consumo de concentrado porque el cerdo se le aplica de cuando llega a los 30 kilos, se le empieza a aplicar el jugo de caña, entonces se le empieza a dar, digamos, medio litro diario y se le va aumentando hasta llegar al litro y medio, cuando ya anda cerca de los 100 kilos. Entonces, al cerdo consumir el jugo de caña, no consume tanto concentrado, entonces hay una merma en el consumo del concentrado. Usando a consumo libre ellos, se reduce el consumo del concentrado en ocho sacos diarios. Asimismo permite que el cerdo sea de mejor calidad. Esto además permite disminuir los olores. Es más natural, la carne es de mejor calidad y con otros beneficios adicionales. En el caso de nosotros, al estar en el programa Bandera Azul Ecológica, al cerdo consumir jugo de caña, mata mucho amoníacos en las heces, entonces el olor en la granja es menos. Ustedes lo notaron la vez pasada que fueron, que uno anda entre la granja y no es tan fuerte el olor que hay. En esta porqueriza se producen más de 30 cerdos por semana. ¡Suscríbete al canal!